Debate ha generado en redes sociales y entre usuarios la nueva cancha de patinaje inaugurada por el municipio de Linares. Un registro en video de hace unos días muestra que cayó una rama de importante tamaño en las cercanías del lugar ubicado en la Alameda Valentín Letelier, mientras jugaban niños y familias. Vamos a comprar helado. El lugar donde está y si es idónea o no para fomentar la práctica deportiva en condiciones de seguridad es el tema. Residentes reconocen peligro en los añosos árboles. Es peligroso porque ahora con tanta calor la rama se cae sola y puede ir una persona pasando y se le puede caer encima. Que alguien podara los árboles y se dedicara a eso me gustaría porque hay tanta gente adulta mayor que pasa por aquí. En el municipio entregaron una versión, sobre todo indicando que revisarán el hecho, pero defendiendo haberla instalado en la Alameda frente al cuartel de bomberos. No habíamos tomado conocimiento, en honor a la verdad, lo que habíamos tomado conocimiento de algunas personas que pernoctaban y fueron desalojadas. Pero si así es, vamos a mandar a cortar como corresponde para darle tranquilidad a todas las niñas, a las mamás, a los papás, que han disfrutado como nunca la cancha patinaje que estaba frente a bomberos en la Alameda. Un espacio público recuperado después de 30 años. Así que vamos a arbitrar las medidas a través de la Dirección de Medio Ambiente hace de un rato. La cancha de patinaje artístico fue financiada por el gobierno regional con unidad técnica en municipio de Linares y una inversión de 119 millones de pesos. ¡Gracias!